Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fallen Dawn Y pues hoy estamos en un nuevo comienzo, ¿por qué? Pues porque la computadora, mi hermana la formateo y pues borre todo otra vez Y tuve que instalar todo otra vez nuevos mods, tuve que hacer de todo y no se que y no se cuanto Pero si, o sea, mi hermana formateo mi computadora y pues tengo que empezar otra vez desde cero ¿Por qué? Porque ahí tenía la semilla y pues no la guardé en otra parte Así que bueno, vamos a empezar con esta serie otra vez Así que bueno, ya saben que tengo el mod del comsal ahí activado Y pues ahí como, tuve que iniciar como dos veces este mapa para que funcionaran bien los mods Y lo que pasa es que tengo dos de estas Crystal Ball Y pues ahí muchos me estuvieron diciendo que no es una trampa cazabobos O sea, muchos me estaban diciendo que no servía para nada Bueno, si sirve para algo, le damos clic derecho Ahí esperamos a que nos trae de transporte porque esto tarda un buen rato Y pues aquí yo antes pensaba que era una trampa cazabobos Porque o sea, quitamos esta parte Y lo que pasa es que no la podemos quitar y alrededor hay piedra base O sea, yo pensando que era una, no había escapatoria de esta zona Pero en realidad si hay escapatoria Solo le damos clic derecho a la mesa de encantamientos Le damos a que soy un hombre, o sea, soy un macho pecho peludo que se respeta Y que prefiero a las mujeres Me llamo Dante583 Y aquí podemos elegir, esta es la decisión, el destino correcto O sea, que queremos Tener una familia Vivir solos Vivir en una aldea O nada de las anteriores Y yo pues por el momento cuando estoy solo Pues voy a crear Primero una aldea Voy a vivir en una aldea Y dice Peligro La distancia puede Potencial destructiva Puede destruir parte de tu mundo Opciones de trabajo Mejor Estructura No, jugamos Le vamos a picar a que si Ya le dimos a clic Y ahora esperamos a que todo se construya Y ahora si le vamos a la X Tenemos una aldea ¿Qué les parece? Tenemos una aldea justo aquí En nuestras narices Tenemos una aldea con aldeanos Madre mía Oye, esta se parece a Elsa Friend of the Greek A ver, a ver, a ver Mira una que se llama Demi Demi lo mato Interactuar Chat Eh... Ah... Has encontrado una manzana Y los zombies no sé qué Mira, esta se parece a Eren Madre mía, encontré a Eren Eren Gamer ¿Qué tal compañero? ¿Cuánto tiempo? Ok, vamos a ver quién es Qué otras personas hay aquí A ver si encontramos Al amor de mi vida ¿Por qué? Pues porque la vida real Ya tenga el amor de mi vida Pero en Minecraft No, así que bueno Encontré una chica super kawaii Esta no es otra A ver, esta Demi Demi Oye, no me cierres No me cierres en la boca A ver, Demi 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 Oye, esta esta bonita A ver, follow Follow me Voy a hacer que me siga Para traerla a mi casa A la futura casa Que como decía Que podemos vivir solo Pues también podemos crear Nuestra propia casa Así que vamos a crear Nuestra casa De una vez Mira, aquí están Eh... Daisa Catrina Millie Abby Maldición Puras mujeres han muerto En esta Lea Pero qué le pasa a esta Lea Que solo mueren puras mujeres O qué demonios Así que bueno Si ven que va un poco Medellados Porque como hay muchos Muchos aldeanos Pues así Que me estoy quedando Sin garganta Eh... Ya saben que yo Ando un poco enfermo Y pues me duele un poco La garganta Y no puedo Hacerla tan fuerte O sea, no puedo hablar Tan fuerte Aunque en este momento Estoy hablando fuerte Pero... Pero no puedo esforzar Tanto la garganta O sea, no quiero esforzarla tanto Para no... No fascinar Mira un cerdo Un cerdo aquí Mira, el cerdo se queda aquí Ala, a tomar por saco Mira, chicas Intentan... ¿Dónde están? Aquí están Demi Lovato Demi Lovato Eh... A ver Ahora con esta segunda Crystal Ball Eh... Vamos a hacerla justo Lol Amigo Que tengo Que tengo nuevos mods Pero primero esto Click derecho Bien ¿Dónde se me soca? Aquí está Le picamos Eh... Soy hombre Me gustan las mujeres Continuar Y quiero vivir solo Click derecho Digo, el click izquierdo Y tenemos Nuestra casa Nuestra hermosa casa Que está bien bonita Sobre todo arriba La parte de arriba O sea, esta casa está bonita Ya tengo mi casa No sé si esta sea Casa provisional Pero pronto la extenderé O sea, quiero extenderla No quiero que esto sea Toda mi casa Madre mía Demi Si te hicieras a un lado Sería feliz Por favor Hasta un lado A ver, vamos a quitar esto Porque si mal recuerdo Esto me fastidia La cama No puedo dormir con esto Alrededor Porque si no, no No deja dormir Como que está como Inmune la casa La cama Y pues bueno O sea Está súper bonita Me encanta esta Esta casa Está bien hecha Bien bonita A ver Demi Te quedas aquí A ver Click Eh... Setcom Demi, por favor Estar here Listo Ya Aquí te vas a quedar Demi No quiero que te mueras Por favor No mueras Y también tengo Otros mods instalados Que no sé O sea Casi la mayoría de los mods Son del Del Fallen Dawn anterior Pero Hay algunos mods nuevos Que instalé Y como ustedes vieron Había un enemigo nuevo A que nos vamos a enfrentar En este momento Voy a morir Si Voy a morir Pero Voy a decir Que me enfrenté A Fin El Humano Fin El Humano ¿Qué les parece? Espérate ¿Con esto puedo hacer esto? No Yo pensando que sí podía Pero en total parece que no puedo Eh... Pero bueno Vamos a hacernos una espada de madera Tan siquiera una espadita de madera Y vamos a enfrentarnos a Fin El Humano Así Así porque sí ¿Por qué? Porque Bueno Por si acaso voy a hacer un hacha Un hacha de madera Para conseguir madera Tantita madera Así rápida Y lo que me encanta de esta casa Es que aparte de tener esto También tiene Una parte de atrás Y pues esto me Viene bien Mira Aparte ya tenemos una cama Ya podemos dormir Pero primero vamos a matar A Fin El Humano ¿Por qué? Porque Fin Es maligno Y Y quiere destruir A mi esposa Asesinó a Jake Y Y pues Hay tres Fin O sea se clonó Y eso está mal Solo puede haber un Fin Fin El Humano Pero aquí hay tres Aparte se violó A la maestra A la maestra Eh Que bien hablo Se violó a la maestra Eh Éxito No A la dulce princesa No sé por qué dije maestra Eso se me hizo raro Que dijera maestra No sé si son enemigos O son buenos Pero yo por si acaso Los mato Por favor No me vayan a golpear Lol Ay bueno Hay un poco de lag O sea yo lo sé Yo lo sé Hay un poco de lag Porque se me está quedando Trabado el juego Pero bueno No me están dejando nada Ni si me han dejado Nivel de experiencia Pero que tiene A ver si uno de ellos Me deja su espada Porque creo que esta espada Es súper fuerte En realidad No es Oh Aquí está Madre mía La Kuriyama Kuriyama Bloodsword Es un Ay es una espada de sangre Maldición Y tiene siete de daño O sea Tiene siete de daño Ya tengo una espada de diamante Literalmente ya tengo Una espada de diamante aquí Bueno matamos al otro Para ver si me deja Su espada No me dejó nada Muy bien Tiki 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 Vegetta Dios No puede ser No puede ser Ya aparecieron los Vegetas Vegetta ¿Por qué te interpones Entre mí y mi destino? Entre mi destino Maldición A ver Seguimos adelante Vamos a nuestra casa Oye en serio Es que Es hermosa Me encanta esta casa O sea está bonita Es una de las mejores casas Que han hecho en el Comsalive Porque también En anteriores versiones También podías hacer tu casa Con el Comsalive Pero esta es la mejor Porque la otra era Toda cuadrada nada más Y esta con cristales Con su propia cama Vamos a dormir Para que no Para que no maten a los aldeanos Ya hasta tengo unas Ya hasta voy a tener Una futura esposa Que es Demi Ojalá le pudiera cambiar el nombre Porque el nombre Demi No me termina de convencer O sea siendo sincero No me termina de convencer Ese nombre ¿Por qué? O sea no estoy en contra De Demi Lovato O sea muchos me decían Ah que Dante está en contra De Demi Lovato Y todo eso Pues no No estoy en contra Solo que no No me termina de convencer O sea Demi Lovato Nunca me gustó Bueno si me gustó Pero eso fue Antes cuando salía En una En unas películas De Cam Rock O sea No sé si muchos recuerdan Esas películas De Cam Rock O sea se leyeron Dos películas O sea no recuerdo De esa De ella Y pues así O sea me gustaban Esas películas Pero ya después Como que Empezó así a actuar Un poco raro Igual que Miley Cyrus O sea Miley Cyrus Me encantaba O sea era mi ape Siendo sincero Era mi ape Pero eso fue Cuando estaba En la serie de televisión Hannah Montana O sea en Hannah Montana Se me hacía hermosa O sea se me hacía La chica más hermosa Que había visto En televisión Claro en televisión Pero bueno Y pues cuando cambió O sea ya tiene El pelo rubio Se lo cortó bien corto Y todo eso Está Hace actuaciones Casi desnuda Y pues ya Y todos han Diciendo pues Que Miley Cyrus O sea expresa Lo de Dios Y yo que Yo me quedo así De que O sea Por qué meten A Dios en esto O sea no entiendo Por qué Por qué meten A Dios sobre Miley Cyrus O sea A poco Así de que A poco Dios Ha querido Que hiciéramos Que fuera así Miley Cyrus Pues o sea Eso es O sea yo No me voy a meter En situaciones religiosas Porque después Todos me van a decir Que soy religioso Y pues yo O sea no soy religioso O sea Bueno si soy religioso Pero no soy tan religioso Para Para hablar así De Dios Así que bueno ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues porque estoy hablando Diferentes temas Mientras que sigo con la serie Y pues O sea Yo Yo grabo lo que se me dé la gana O sea yo Yo siendo sincero Grabo lo que Lo que se me salga del trasero Así que bueno También un amigo De De Facebook Me ha dicho que Que iniciara una serie En survival Pero en la versión 1.9 Y pues yo No quiero hacer un survival 1.9 Aún Hasta que Higa mods Bien O sea que Hasta que haya buenos mods Porque por el momento Así no me gustan Para nada No me No me gusta Siendo sincero No me gusta O sea porque No tiene tantos mods O si tiene mods Pero son un poco raros Son Bueno Siendo sincero Son un poco caca Y pues no me gusta Y pues yo quiero esperar A que agreguen nuevos mods Aparte de que agreguen Un mod del minimapa Como el que tengo En este momento Del minimapa ¿Por qué? Porque yo soy muy capaz De perderme Y no quiero perderme O sea no quiero Estar así Media hora Buscando mi casa Y después Cortarlo Y que eso sea Un video de 5 minutos O sea no Yo quiero Yo quiero hacer una serie Bien como esta serie Falendón Y también otra serie Que traje al canal Que sería Soniccraft Es una serie Que se me ocurrió O sea No sabía que grabar No sabía que grabar Porque o sea Como le dije Se me había formateado La computadora Y pues hice esa serie Así al azar Y se me había formateo Se me formateo Y pues Inició una nueva serie Y si ese video Tiene mucho apoyo Pues seguiré con el segundo episodio ¿Por qué? Porque se me da real la gana Y yo subo lo que se me salga Del trasero A ver en otra parte No sé si estoy en paz No no Estoy en Estoy en Normal Creo que estoy en normal A ver Si estoy en normal Porque LOL Wow 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 Ya tenemos Ya tenemos cosas aquí Ya tenemos pero cositas aquí Lo primero Lo primero Necesito Hierro Hierro Porque necesito quitar Ese ore Porque ese ore Es importante Importante con F ¿Por qué con F? ¿Por qué dije F? Importante con I mayúscula ¿Por qué? Pues porque es de un mod Super bueno Que me encantó Que sería el otaku craft Que como muchos saben Yo soy otaku Y pues cuando vi ese mod O sea me encantó Porque o sea Tiene Tiene Animes que me encantan O sea De los animes que me han encantado Hasta quería instalar Un mod de Shingeki no Kyojin Pero lo malo es que Los mods de Shingeki no Kyojin Solo están para la 1.5.2 1.6.2 Y 1.6.4 O sea son Son versiones muy antiguas Pero Pero algún día Lo instalaré Cuando salga De seguro La serie definitiva De Fallen O sea la definitiva Con todos los mods Y todo lo demás Es así Voy a hacer Esa serie Que les estoy diciendo Porque Esa como les dije Va a ser la serie Definitiva Como planeta bestial Que La serie En la que sale El planeta bestial Es la serie definitiva Hasta que Hasta que terminemos Los episodios Porque Aunque siendo sincero Creo que esta primera temporada No va a durar Más de 30 episodios Creo yo Porque si seguimos así Como andamos En este momento Porque Al noveno Bueno Casi al octavo episodio Y ya tenemos Al portal Del ¿Cómo se llama? Del este De la oscuridad Ya tenemos ese portal Y apenas en el Octavo episodio Yo pensando que Cuando llegaríamos A esos portales Estaríamos como en el En el episodio 15 O algo así Y nada Que estamos en el episodio noveno Y ya estamos con ese portal Y pues por eso O sea algo me dice Que esta serie Esta temporada No va a durar tanto Como nosotros esperábamos Aparte de que no tenemos Tantos mods O sea solo tenemos Algunos mods En los que nos vamos a dedicar Que sería el Jurassic Craft Que no es el Que no es el Arqueology Que muchos nos andan diciendo Que por qué tenemos El mod de Arqueology Pero no es el Arqueology O sea Muchos se confunden Con el Jurassic Craft Y el Arqueology O sea son mods Completamente diferentes Agrega dinosaurios Completamente distintos Al Arqueology A que el Jurassic Craft Como yo en este momento Tengo Tengo el Arqueology Instalado en este En esta serie Pero en En Fallen Dawn Tengo el Arqueology Pero el Jurassic Craft Lo tenemos en Planeta Destial Y este es Completamente distinto Al Arqueology ¿Por qué? Pues la manera De invocar a los Dinosaurios Es completamente diferente Porque Pongámoslo así El Jurassic Craft Necesitamos el Ámbar O sea Jurassic Craft Es un mod Que fue dedicado Por Jurassic Park Y pues ya saben Que el Jurassic Park Se han visto las películas De Jurassic Park Y hasta el Jurassic World Siempre dicen que Para tener ¿Cómo se llama? El ADN De los dinosaurios Necesitamos Los El Ámbar Necesitamos el Ámbar ¿Y cómo conseguimos El Ámbar? Pues el Ámbar Lo conseguimos Con Lo conseguimos Con otros Materiales O sea Buscando en minas Y aquí Solo necesitamos esto Que sería El Este El biofósil Para Pues para eso Para Para invocar Los dinosaurios A diferencia Del Jurassic Oye ¿Cómo se llama? Kuriyama Blood Sword Es la espada de sangre De Kuriyama No sé quién sea Kuriyama Pero bueno Es un nombre Bastante raro Pero es Mola 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 bastante Este nombre No sé por qué Pero me Me gusta Me gusta Así que bueno Vamos a picar Tantito de esto Porque Esto Con el Model Chisel Me da cosas Muy buenas Aparte porque es blanco Y a mí me encanta Lo blanco Ya saben muchos que Me encanta todo Lo que esté relacionado Con blanco Negro por el Yin y el Yang Bueno no sé si lo he dicho En varios episodios Pero no O sea creo que Este es el primer episodio En el que digo Que me gusta el color blanco Y pues bueno Vamos a quitar Tantito Mira aquí tenemos Más cosas del Bueno no lo puedo picar Con el hierro Digo con la piedra Con el hierro Necesito picarlo Siempre Siempre me salen Madre mía Madre mía Madre mía Fósiles Cuatro fósiles de planta ¿Cómo se te cae el cuerpo? Maldición A ver Vamos a colocar esto aquí Esto aquí Y ya tenemos el chisel Y para qué sirve el chisel Le damos clic derecho Y colocamos El marble Y aquí tenemos varios ¿Cuál gustaría más? Creo que este Dieciocho Y también hasta con la roca Podemos Pero la roca no me gusta Porque o sea Este tiene texturas Y no me gusta Así que bueno Vamos a hacernos Tan siquiera Una pechera Y ya andamos Tan siquiera equipados Ya tan siquiera Estamos bien equipados Vamos a quitar esto Y quitamos esto Y ya con esto Nos largaríamos Bueno Vamos a quedarnos Un rato más A quitar tantita piedra Ya saben que En los primeros episodios Necesitamos Muchos materiales Y todo eso Lo que se va a hacer raro Es que cada vez que ¿Cómo decirlo? Cada vez que inició Este mundo Pues me aparece La crystal ball Y pues ustedes Dejen en los comentarios Se queden que utiliza Crystal ball Para crear nuevas aldeas Para hacer cosas Y si no Pues déjenme en los comentarios Si quieren que la use O no Así para crear aldeas Si no Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cristal? No, no lo puedo usar ¿Para qué sirve? Vamos a ver Su crafteo LOL Huesos 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 No tengo huesos Maldición No tengo huesos No, no No tengo huesos Es para un casco Un casco súper genial No sé si ustedes lo vieron Pero es un casco súper genial A ver, vamos a subir Lo malo es que es de día Es de día Maldición Y no No va a haber esqueletos No, no, no Maldición Ey Ah, es un burro Yo pensando que era otro enemigo Y nada, que era un burro Maldición A ver Seguimos adelante No creo que haya esqueletos Por ninguna parte Aparte porque esta es una explanada Y no hay nada Para que se cubran los esqueletos No, no hay nada No hay nada de nada Pero nada de nada Mira, ahí estoy viendo Quién sabe No sé cómo se llaman estos Pero los he visto en el Jurassic Park Siempre me Casi todo lo que Casi todo lo que sé De dinosaurio Lo he visto por Jurassic Park 1, 2, 3 Y Jurassic World Que son épicas La película de Jurassic World Me encantó Me encantó Aunque hice un homenaje A la primera película De jugarse para Porque O sea, ustedes vean Las dos películas Y son exactamente iguales O sea, son iguales Sucede Si las vieran O sea Veanlas Y piensen O sea, veanlas Veanlas bien Vean las dos películas Veanlas bien Y verán que son exactamente iguales Son iguales Solo que la historia la cambiaron Pero Son exactamente Lo mismo Lo mismo Es lo mismo En estas dos películas Es prácticamente lo mismo Ahí como les dije Vean las películas Y verán de qué estoy hablando Así que bueno Vamos a colocar esto Vamos a hacer Tres rondos más 1, 2, 3 Bien Quitamos Bueno, así Así es más fácil 1, 2, 3 Bueno, aquí una Maldición Ahí Y vamos a partir esto 1, 2, 4 Esto aquí Esto acá Esto para acá Y esto acá Bien Ahora vamos a colocar Este aquí Así las cosas importantes En este cofre Y lo demás Pues es porque Aquí los bloques Y aquí todo lo demás A ver Esto aquí Esto acá Esto lo colocamos acá Bien Madre mía La música Bueno, entonces Vamos a colocar Una de ese biofósil aquí Y yo diría Que fuéramos a buscar Esqueletos Si no una cueva Donde podamos encontrar Un esqueleto Para matarlo Y hacernos ese casco Que sin duda Va a encantar bastante A ver Ahí estoy en una cueva No sé si ustedes La aprecien tanto Pero bueno Ahí en el mapa Lo verán que es una cueva Bueno, no es tan cueva Como esperaba Pero bueno Así que aquí Aprovechamos y agarramos Tantitos materiales Como sería El hierro Que el hierro Nos viene muy bien Porque ya saben Que el hierro Es muy importante Para esta serie El hierro es sumamente importante Así que bueno Vamos a seguir adelante Ahí estoy viendo carbón Y aquí No puede ser un vegeta dios Está siendo de noche Mejor me regreso Mejor me regreso Para no alejarme tanto De la aldea Me voy a regresar Voy a esperar que sea de noche Y si aparece un esqueleto Pues que bueno Me está saliendo El indicador de vegeta dios Pero no estoy viendo Ningún vegeta No hay ningún vegeta aquí Pero bueno O sea, vean Que hermosa Es base Miniatura No No alcancé Miniatura en el atardecer No, no alcancé Maldición Eso hubiera sido épico Hubiera sido muy bonito Mira, un esqueleto Este viene un esqueleto Esqueletito Vas a morir Con una espada de sangre Vas a morir 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 A ver, mira El ag El ag El ag Maldición Déjame salir el agua Que no me deja Que no me deja Ya Ya te divertiste Ya te divertiste Toma Me dejó un hueso Bien, 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 bien Me dejó un hueso Me faltan tres huesos Para Para lo que quiero Me faltan tres huesos A ver, a ver, a ver, a ver Dónde puede haber Dónde puede haber ¿Qué es eso? Ah, son girasoles Yo pensando que eran No sé Armaduras de yoro Otro esqueleto Otro esqueleto Vamos a por ese esqueleto Vamos a por ese Se nos deja huesos Qué buenos Que nos deje huesos Por favor Porque quiero hacerme eso Quiero hacerme ese casco Bien, bien Toma En serio Ah, hasta me deja arco Maldición Me dejó un arco Yeah Me faltan dos huesos Dos huesos más Oye, en serio Cuando estoy buscando esqueletos No aparece ninguno Es que, ¿por qué me hacen? ¿Por qué me hacen esto? A ver, vamos a comer manzanitas Porque es lo único que tengo Vamos a colocarnos el arco Y Tiki, tiki Ahí estamos Ahí estamos viendo un vegeta No sé si enfrentarme a él Un Troturrex Que si más recuerdo Troturrex Es el que nos deja los diamantes Y los diamantes Nos vendrán muy bien Pero el re que te viene Nos vendrá Mira, aquí vienen las arañas Bueno, tengo lag Tengo lag Ustedes lo ven Ustedes lo notan Madre mía, madre mía Que muero, que muero, que muero Que muero Lol, lol, lol Un lagazo tremendo Y casi muero Casi muero A ver, vamos a buscar las arañas Ay, las arañas Los esqueletos Y ya cuando encontramos los esqueletos Dejamos aquí el episodio de hoy Que fue un día bastante productivo Ya tengo una espada de sangre Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma Mira, exactamente dos Dos huesos me dejó Vamos a casa Dormimos Al día siguiente Nos crafteamos ese casco Tiki, 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 tiki Bien, bien, bien Y tenemos una aldea aquí O sea, en la aldea podemos negociar Que eso es bueno A ver, vamos aquí rápido Oye, en serio Las manzanas no alimentan nada No alimentan pero nada Dormimos Ya, ya Yo pensando ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja dormir? Bueno Hey, how are you? Eh, good Bien, bien, bien Está bien, está bien A ver, Demi ¿Qué me cuentas? Interactuar Chat Uh, me quiero más Ahora tiene un corazón Bien, bien, bien Tiene un corazón Y ahora Agarramos Esto El tristera top Mesa de crafteo Colocamos Esto aquí Y los huesos Aquí Bien Casco de calavera A ver Nos lo colocamos Click derecho LOL Qué épico Oye, oye Esto Esto sí es bonito Esto sí es bonito Mira, mira, mira Hola Bueno, no se nota tanto Pero a ver detrás No, no se nota No, no se nota tanto Pero, o sea Aquí sí se nota O sea, se nota Que tengo como algo en la cabeza O sea, ustedes Vienen la sombra De De arriba Pero bueno Creo que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Fue un día bastante productivo Tengo mi propia casa Que es muy bonita Está súper bonita Tengo una aldea Que hice yo mismo Con mis propias manitas Literalmente Fue con mis manitas Y tenemos Una futura esposa Tenemos aquí A mi futura esposa Cómo me gustaría Poder cambiarle el nombre Ponerle Brenda O sea, me hubiera gustado Ponerle Brenda A ver, ahorita Fuera de cámaras Buscaré si puedo cambiar El nombre Tan siquiera Brenda Porque, o sea Quiero que Quiero que mi novia Que mi esposa Se llame Brenda Pero bueno Creo que Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si puedes decirle un me gusta Te esperas que veas un nuevo video Si te gustó Suscríbete Es totalmente gratis Y pues nada Me despido Muchas gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós